Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, ante él se doblará toda rodilla. En el verano de 1986, dos barcos colisionaron en el Mar Negro frente a las costas de Rusia. Cientos de pasajeros murieron ese día cuando fueron arrojados a las gélidas aguas. La noticia del desastre se oscureció aún más cuando una investigación reveló la causa del accidente. No fue un problema tecnológico, como el mal funcionamiento del radar a causa de una falla mecánica o incluso una niebla espesa. La causa fue la terquedad humana. Así como lo oyes, cada capitán era consciente de la presencia y cercanía de la otra nave. Ambos podrían haber volteado sus naves para evitar la colisión. Pero según informes, ninguno de los dos capitanes quería ceder el paso al otro. Cada uno estaba demasiado orgulloso para ceder primero. Cuando llegaron a sus sentidos, ya era demasiado tarde. Ese día ocurrió la tremenda catástrofe, causando la muerte inocente de cientos de personas por la falta de humildad de aquellos capitanes. La humildad es la virtud que consiste en conocer nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a ese conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilitas. Una persona humilde es capaz de demostrar modestia y dejar de lado el yo para preocuparse por los demás. Una persona humilde no es egoísta ni egocentrista. No se centra en su propia persona y sus logros, ni busca destacarse ante los demás. Hoy en día, la humildad es difícil de encontrar. Vivimos en una sociedad que rebasa de egoísmo, donde las personas viven más preocupadas por lo material, por el éxito, por el dinero y por el poder. Al hablar de la humildad, la Escritura nos muestra el ejemplo más grande de humildad que pueda existir. El apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, nos escribe Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Eso de acuerdo a Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 11. ¿Qué significa anonadar? El diccionario de la real lengua española dice que es reducir a la nada, abrumar o dejar muy desconcertado a alguien, apocar, disminuir mucho algo, humillar y abatir. Eso es precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Él escogió dejar su naturaleza divina, de co-creador de todo lo que existe, de lo que vemos y lo que no vemos en la inmensidad de los cielos y la tierra. Pasó de ser rey en los cielos, el ser supremo de la creación, a un ser humano como nosotros. Padeció burla, humillación, fue abofeteado, golpeado, crucificado, herido y traspasado por amor de nosotros. Eso es lo que vale tu vida y la mía, su sangre derramada. Cada una de esas gotas de sangre que brotaron de su cuerpo llevan impresos tu nombre y el mío, y el de todo ser humano en este planeta. El profeta Isaías lo describe de la siguiente manera. El profeta Isaías lo dice, Todos nosotros. ¿Cuántos podríamos declarar abiertamente o en secreto que tenemos humildad en esta vida? ¿O será que nos gana más el sentimiento de soberbia, de orgullo y de vanidad? La humildad es otra virtud que debe ser manifestada no sólo ante Dios, sino también ante nuestro prójimo, ante nuestro hermano, nuestro familiar o nuestro amigo. El apóstol Pedro nos escribe así en su carta. En fin, vivan en armonía los unos con nosotros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y de los que habitamos en este planeta, los seres humanos y también los no humanos. ¿A qué me refiero al decir esto? Que incluye también a aquellos ángeles que fueron arrojados junto a Satanás a la tierra por su rebelión contra Dios, y que combatieron contra el arcángel Miguel y sus ángeles de acuerdo al libro del Apocalipsis. Todos tendrán que doblar rodilla ante el único que es digno de alabanza, honra, gloria y poder, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Hoy puede que haya personas que se mofen y hagan burla de la soberanía de Cristo, porque tienen la libertad de escoger, reconocer o no su autoridad. Pero se les pasa algo por alto, que nuestra vida tiene un fin establecido. Vendrá un día, y no muy lejano, en el que la autoridad de Cristo, como ser soberano del universo, eventualmente será reconocido por cada rodilla humana o angelical en la creación. Unos viviendo hoy sus vidas en reconocimiento de su autoridad. Aquellos que recibiendo la gracia de Dios y aceptando a Cristo como su Salvador, doblan sus rodillas de manera reverencial y voluntaria para adorar al Creador de cielos y tierra. Aquellos que rechazaron la gracia de Dios en esta vida, los que pisotearon y se burlaron de la sangre de Cristo, eventualmente serán obligados a doblegar sus rodillas ante el Dios Todopoderoso, y tendrán que enfrentarlo sentado en su trono. No quisiera, de todo corazón te lo digo, que tú y yo nos encontremos en esa lista. Esta vida es la oportunidad que tenemos para que no sea así. Dios el Padre ha dado mandamiento de adorar a su Hijo, y que todos doblemos rodillas ante Él, y le demos debida honra y pleitesía. Pablo, en medio de sus sufrimientos y padecimientos por la iglesia, escribió en la epístola a los Efesios de esta manera, Por esta causa, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 14 La responsabilidad de escoger en esta vida nuestro destino es una decisión personal. La responsabilidad comienza contigo y termina contigo, no con tu familia, amigos o Dios mismo. Tú dictarás y escribirás con tu decisión el destino que quieres escoger para tu vida. Cómo respondes ante esta verdad está en tu mano y en tu decisión. Quiero recordarte algo. Como adultos, hoy tú eres el ejemplo y modelo de tus hijos, de tus sobrinos, de tus nietos y de tus seres queridos. Tu influencia podría ya bien ayudarles a encontrar a Cristo o ser conducidos junto a ti al destino que tú escoges seguir el día de hoy. Aunque es cierto que la salvación es individual, tú no sabes si alguno de ellos encuentra la muerte antes que tú. Y ese sea el legado que les dejaste impregnados en sus vidas. Aunque no reconozcamos esta verdad, en esta vida doblegamos nuestras rodillas ante otros dioses, bien sea el dinero, el egoísmo, la vanidad o el materialismo. Estos, aunque no querramos aceptar, vienen a ser los que dominan nuestra vida, si es ese nuestro objetivo principal. ¿Prefieres la esclavitud a estos deseos o la libertad que encontramos en Cristo Jesús? A mediados de los años 50, un avión de transporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con su capitán y cinco miembros de la tripulación volaban sobre el estado de Alaska cuando entraron en una tormenta de nieve inusualmente feroz. El navegante contactó a una base aérea solo para saber que se había desviado varios cientos de millas de su curso. Se le dieron las coordenadas correctas al navegador que continuó insistiendo en que sus propios cálculos no podían estar equivocados. Pronto, el avión se quedó sin combustible. Los seis hombres decidieron abandonar el avión y lanzarse en paracaídas a un lugar seguro. Pero debido a la temperatura de menos 70 grados Fahrenheit, unos menos 22 grados Celsius, y los vientos que soplaban a 50 millas por hora, aproximadamente 81 kilómetros por hora, hacía que los factores térmicos fueran muy elevados. Todos se congelaron a los pocos minutos de tocar el suelo. Tres días después del incidente, los cuerpos de aquella tripulación fueron descubiertos y rescatados sin vida. Todo como resultado del orgullo del navegante. Otras cinco personas más fueron a la muerte. Mi querido amigo y hermano, la humildad en nuestra vida nos ayuda a aceptar y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Dios el Padre le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que ante Él toda rodilla se postre. Doblemos nuestras rodillas hoy que podemos hacerlo de voluntad. Porque llegará el día que los que no quisieron hacerlo por su propia voluntad, lo tendrán que hacer ante el trono del Dios Altísimo, para enfrentar el juicio final. Pero esta vez no para salvación, pues la oportunidad ya habrá pasado, sino para condenación. Como un atalaya, el mensaje de redención es predicado hoy en día por todos los medios, y las redes sociales. No dejes pasar esa oportunidad que el Señor te da este día. Nuestro Señor y Dios de toda justicia, el día de hoy te queremos agradecer por darnos el único medio de salvación que existe. Gracias Señor por enviar a tu Hijo a morir y derramar su sangre en expiación de nuestras vidas. Hoy queremos doblar nuestras rodillas y proclamar que Él es Rey en nuestro corazón, y pedirte que cubras nuestra vida con su sangre para recibir tu promesa de morar en tu presencia por la eternidad. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y te lo imploramos el día de hoy. Amén. 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 Amén.